Los primeros misioneros no eran gente versada en labores arquitectónicas. Practicaban estrictas normas acerca de la sencillez y la austeridad. Y sus conocimientos de la construcción de edificios eran simples. Unos cuantos libros sobre las proporciones constructivas, imágenes pintadas de iglesias europeas y de recuerdos de los templos de sus lugares de origen. La llegada de artesanos especializados en la segunda mitad del siglo XVI facilitó las cosas. Sin embargo, los monjes tuvieron que enfrentarse a situaciones insólitas en el ámbito europeo. Grandes masas de población sin preparación religiosa, lenguajes nuevos, ideas intraducibles a la experiencia indígena. Por lo tanto, tuvieron que adaptarse a la realidad de un nuevo mundo. El resultado fue un tipo de construcción único en el mundo. Mezcla a veces inconsciente de las cosmovisiones indígenas y europea. Nos encontramos en el municipio de Ameca, Ameca. Venimos a visitar su expoimento que está dedicado a la Virgen de la Asunción. Este es uno de los expoimentos que más detalles indígenas conservan. Esto representa una flor de agua y los círculos representan al dios Tlaloc. Ameca. 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 En este convento, encontramos todavía vestigios de pinturas al carbón. Como la cruz que podemos observar aquí. Al parecer, fue hecha por indígenas, ya que de sus extremos se observan como si fueran puntas de madera. Por esas razones, los conventos del siglo XVI respondían a las necesidades prácticas inmediatas. No había tiempo para grandes lujos o experimentos de ingeniería, como en las catedrales góticas de Europa. Una planta sencilla, pero monumental, se aplicó por igual en casi todos los lugares. El primer paso era colocar el convento en un lugar visible y elevado. A veces sobre una gran plataforma artificial de varios metros de altura, que podía ser una construcción prehispánica. Estas plataformas llegaban a cubrir varias hectáreas, como en Juego Tzingo. El atrio ocupaba la mayor parte del espacio. Rodeado por un alto muro, con una entrada frontal y dos laterales. Frente al templo, una cruz atrial marcaba el centro generalmente, que a su vez se encontraba orientado hacia el poniente. En el lado sur del templo, se construía el convento y el clausro. Las capillas posa y las capillas abiertas completaban la edificación. Y fueron elementos únicos en los conventos mexicanos del siglo XVI. Las capillas posa se construían en las esquinas del atrio y se utilizaban como descansos en las procesiones. En Juego Tzingo, cada capilla estuvo reservada a cada uno de los barrios, por lo que su función no era únicamente ritual. Es precisamente en este lugar y en Calpan, donde las capillas posa llegaron a su máximo desarrollo. Los arcos y aristas se decoraban profusamente con filigranas y medallones. Imágenes de santos y ángeles esculpidos decoraron las paredes exteriores sobre las puertas. Y sobre el techo, se colocó una extraña cúpula piramidal, que también aparece en Totoloapan y Cholula. Las capillas de Calpan fueron dedicadas a la Virgen, como un llamativo relieve a la Virgen de los Siete Dolores. Las capillas abiertas, un altar techado dentro de la estructura principal, pero sin pared al frente y abierto a toda la amplitud del atrio. Se construyeron para decir misa a grandes multitudes. La más antigua en la región es la de Tlalmanalco, con un frente de cinco arcos profusamente decorados con relieves de factura indígena. En Atlatlaucan y Cuernavaca hay dos capillas abiertas dignas de visitarse. La primera por sus pinturas murales, donde se representa el árbol genealógico de la Orden Agustina. La segunda por sus gruesos contrafuertes diagonales, que recuerdan la magnífica capilla de Tepozculula, en Oaxaca.